Sí, muy importante, por eso agradezco a todo el pueblo de San Fernando que a través de sus tasas podemos pagar este espectáculo más, la empresa Pumper, que ayudó muchísimo, entonces podemos hacer semejante espectáculo para que nuestros chicos tengan una sonrisa. Creo que un poco, yo digo siempre, es el trabajo de los municipios, trabajar mucho en el tejido social, trabajar siempre en la igualdad de oportunidades y bueno, hoy en un conurbano difícil creo que es importante el trabajo de los municipios con los chicos, con la familia, con los abuelos. Bueno, los chicos disfrutaron de un show lleno de amor, casi igual al que presentamos en el Nacional, con Rodrigo Bagoneta, la Bruja Amarga, Edith Hermida, el Pato Venegas, los acróbatas espectaculares, Perico, bueno, la verdad que un show hermoso, que lo hacemos con el corazón y felices de poder traerlo a San Fernando como siempre. Un día largo por el Día del Niño y arrancamos acá en San Fernando, por suerte salió todo muy lindo, la gente, el público hermoso, los organizadores también nos atendieron muy bien, así que cerró todo perfecto. Me gustó ver a todos, las canciones también, todo, todo buenísimo. Es mi hijada que vino desde La Matanza y como allá no hay cosas así, aproveché y la traje a ver a Panam. La nena está contenta ahora que pudo acercarse allá, le gusta mucho Panam. A ver la Panam, la Panam viene a la Panam. Y me parece un bárbaro, que no se pierda esto y que se pueda hacer mucho más. Y la verdad que sí, que da una oportunidad a gente que capaz que no tenés para pagar una entrada y la verdad que es muy importante. Sí, realmente estamos muy contentos, la concurrencia fue masiva, vinieron muchos papás trayendo a los chicos, bueno, y eso es lo que queremos, es decir, que sea una fiesta familiar más en el Día del Niño. Que estén alegres, que eso les ayuda para el futuro, para la calidad de vida. Y bueno, creo que nosotros tenemos la obligación en forma permanente, en cada una de nuestras actividades, a ser felices a los chicos. ¡Gracias!